Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Es un placer saludarles desde el departamento de Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con la licenciada Elsa Díaz, tesorera de la Junta Directiva del Unicore Teletón aquí en Santa Bárbara, quien nos habla que con gran éxito se ha desarrollado esta importante actividad el pasado fin de semana aquí en Santa Bárbara. La escuchamos aquí en Noticieros hoy mismo. Ha sido un gran esfuerzo de todo el pueblo santabarbarense que ha también sumado con un pequeño aporte, otros con grandes aportes también y nos sentimos muy contentos como Junta Directiva por ese gran apoyo que hemos tenido de todo un gran equipo, trabajando voluntarios, ustedes también los periodistas que se hicieron presente para motivar a la población a poder volcarse a esta noble causa. Por la credibilidad que hay en la fundación Teletón y también porque sabemos que uno de cada familia de una u otra manera ha tenido esta atención directa por parte de Teletón o ha sido beneficiado con ellos. Según las declaraciones de la licenciada Elsa Díaz, más de 300 mil lempiras se recaudaron en la gran Teletón que se desarrolló aquí en Santa Bárbara. Junto a nuestro compañero Florentino Barahón en cámaras, en este informe de Alexis Gutiérrez para Noticieros hoy mismo. La sección de tecnología es presentada por Comisariato Los Andes, donde comprar es un placer. El uso de láseres invisibles en el espacio puede parecer algo de ciencia ficción, pero es real. La próxima demostración del retransmisor de comunicaciones láser de la NASA podría revolucionar la forma en que la agencia se comunica con futuras misiones en todo el sistema solar. La misión se lanzó como una carga útil a bordo del programa de prueba espacial Satélite 6 del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La agencia compartió la cobertura en vivo de lanzamiento en NASA TV y su sitio web y aseguró que fue un éxito. Mayra Mejía, Noticieros hoy mismo. La sección de tecnología fue presentada por Comisariato Los Andes, donde comprar es un placer. La Asociación Nacional de Mediana y Pequeña Industria en Honduras buscarán reactivar la economía en la zona atlántica a través de una iniciativa de pequeñas franquicias. Es un modelo de negocio que estamos incorporando al mercado nacional, en el cual las personas que ya tienen un negocio puedan franquiciarse, o sea, pueden convertirse en una franquicia en la cual se estructura su negocio y efectivamente este pueda ser desarrollado por otras personas que compran el concepto y pueden obtener resultados favorables para el desarrollo de su actividad. Iniciativa impulsada además por las cámaras de comercio de Atlántida y Cortés. Esto es más que todo para empresas, para emprendedores, pero franquiciando empresas ya establecidas. De hecho, empresas que tengan éxito, ¿verdad? Negocios que ya tengan un éxito. La idea es, con ello, pues, franquiciar aquellos negocios, ¿verdad?, que tienen ya una relativa estabilidad, ¿verdad?, una marca, ¿verdad? Y si no se tiene, pues, se va construyendo, pero que el negocio ya tiene un modelo comercial, administrativo, de procesos, operativo, ya establecido, ¿verdad? Igual el negocio que se va a franquiciar recibe una asesoría. Es un modelo de negocios que brindará resultados positivos en rentabilidad y productividad. En la ceiba, Gustavo Bustillo, noticeros hoy mismo. Ni la amenaza latente de la variante del COVID-19, conocida como Omicron, ha motivado a millones de hondureños a aplicarse sus dosis a pesar de las jornadas de vacunación en todo el país. Que necesitamos afianzar en la mente de la gente lo siguiente. 95% de las personas que mueren por COVID es porque no se han vacunado. Y ese dato es un dato que tiene respaldo mundial. En ese sentido, si usted quiere protegerse, quiere proteger a sus seres queridos, vacúnese. Vacunas tenemos suficiente. Ante la indiferencia de un 30% de la población, el gobierno ha ampliado el rango de edad para aplicación de la tercera dosis o refuerzo. Se ha tomado la determinación de aplicar de forma general a los hondureños mayores de 18 años, que ya tengan seis meses después de haberse aplicado su segunda dosis de vacuna. Importante decirle que toda la población que ya tenga seis meses debe de acudir a cualquier establecimiento público, centro de salud, puntos fijos que hemos denominado, aplicarse su dosis de refuerzo completamente gratuita. También los hondureños que se han vacunado en el exterior pueden igualmente pasar por su vacuna y aplicársela de forma inmediata. La aplicación de 8.6 millones de dosis contra el COVID-19, los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos han disminuido, sin embargo, aún quedan indecisos. Es grato decir, ¿verdad?, que en esta semana epidemiológica número 47 seguimos con una baja afluencia de pacientes. Anteriormente, en esta semana, atendíamos entre 80 a 130 pacientes a diario, lo cual es algo bueno porque vemos que la vacuna está teniendo sus resultados positivos. Muy buenas noches a todo el pueblo, nos saludamos desde la ciudad de la Colina, también, desde la consulta externa del hospital Gabriel Alvarado y zona de la instalación de la acción sanitaria de salud continúa con la vacunación contra la COVID-19 para aquella población que ya cumplió los cuatro meses de la segunda dosis, así también como en la primera dosis y el refuerzo de Pfizer. Tenemos únicamente este puesto de vacunación por los momentos, ¿verdad?, lo que es la consulta externa, lo que llamamos comúnmente hospital viejo. Estamos aplicando lo que son primeras, segundas dosis y refuerzo, ¿verdad?, que el personal que ya está dentro del tiempo estipulado. Tenemos que aclarar, ¿verdad?, que estamos trabajando con cupos, ya que tenemos escaso personal de salud y es bastante la demanda de personas que vienen porque ya centros de salud alrededor, pues, nos manifiestan, ¿verdad?, de que no están vacunando. Entonces, este es el único puesto de vacunación que hay. Estamos trabajando con cupos en la mañana, damos lo que es la cantidad de cupos estipulados para el día y dentro de esos cupos, ¿verdad?, pues, si hay primeras, segundas y refuerzos, se aplica. Es así que, en este caso, la licenciada Gleisman, que espera que por parte de la región sanitaria de salud, se pueda activar lo que es el tema de la vacunación en los diferentes centros de salud para evitar la saturación en lo que es el único puesto de vacunación en la región sanitaria de salud. Continuamos ahora con más información a través de este noticiero o el mismo edificio en este lado. ¡Gracias! El Salvador, gobierno ejecuta estrategia para afectar marcha. La prensa Nicaragua, otro ciclista muere arrollado por conductor que se dio a la fuga en Carazo. La Nación Costa Rica, confirman condena de 15 años para empresario por fraude tributario. La prensa Panamá, cinco semanas con aumento de casos, cifra de hospitalizados sigue estable. Susan Torres, Noticieros hoy mismo. Muchas gracias, amables televidentes de los noticieros. Hoy mismo continuamos con más información y desde la ciudad puerto de La Ceiba informamos sobre las actividades y la jornada de vacunación intensa que continúa en los distintos puntos de la novia de Honduras. Y específicamente con las personas mayores de 50 años de edad quienes ya pueden acudir a los diferentes establecimientos autorizados por las autoridades aquí en la novia de Honduras. Escuchemos los detalles. A las personas que ya tengan sus dos dosis y que ya tengan cuatro meses después de su última inoculación, o sea la segunda dosis, ya pueden proceder a aplicarse su vacuna de refuerzo en cualquier establecimiento de salud. De igual forma las personas que se aplicaron o se vacunaron con la vacuna Johnson fuera del país pueden también a los dos meses de haberse inoculado pueden también ir a cualquier establecimiento para que se le ponga su dosis de refuerzo. En lo que podemos informar desde la ciudad puerto de La Ceiba continuamos con más con nuestros compañeros en distintos sectores del país. Bien, muchas gracias a Nahum Monge desde La Ceiba. Les saludamos desde Choluteca, pues capital cultural de Honduras. Pues quiero manifestarles de que hay malestar por parte de los encargados de entregar las nuevas cédulas de identidad aquí en Choluteca porque han recibido denuncia en vista de que en el municipio de Oroquina se están abusando, haciendo cobros ilegales por parte del registro de las personas en ese lugar. Jimmy Sánchez es el coordinador quien nos manifiesta. Me llamaron denunciando a lo que es el personal de registro civil municipal de Oroquina en donde aducían las personas que estaban denunciando que están haciendo cobros indebidos, hasta 600 lempiras por solventarle una situación que quizás es una inconsistencia en el ciudadano. Y le comunico a los ciudadanos de esos municipios que el trámite de lo que es retiro de su DNI es completamente gratuito, no tiene por qué pagar. Si tiene inconsistencia le tienen que solventar el asunto sin hacerle cobros excesivos. Se están haciendo las investigaciones respectivas para tratar de sancionar a estas personas que están actuando de mala fe y que están cometiendo estas irregularidades. Y desde Choluteca vamos a pasar hasta Ciguatepeque, donde está mi compañero Omar Valenzuela. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Javier. Placer saludarle desde la ciudad de Ciguatepeque, aquí pues con baja temperatura ya, por cierto. Aquí en la ciudad de Ciguatepeque se ha aprobado la venta de pólvora de manera regulada. Sin embargo, los precios han seguido un 100% según lo manifiesta Doña Clara Funes, comercializadora de la pólvora. ¿Qué es este paquetito? Antes valía 5, pero cuando empezamos valía 2, fue subiendo y subiendo hasta 5, pero hoy no lo podemos dar menos de 10, porque lo estamos comprando caro allá. El paquetón que se vendía a 100, a 110, hoy menos de 200 no lo podemos dar, porque entonces perderíamos. Mire cuánto subió, pero la gente está comprando siempre, no las cantidades, va. Porque antes la gente compraba 500 lempiras y iba a la bolsa llena, ahora compra mil y le miren la bolsa lo que lleva, entonces está más caro. No hay, no hay producto, hay poco. Lo que tenemos nosotros aquí es poco, incluso hay puestos que no los han abierto porque no han podido encontrar polvo. Bueno, escucharon ustedes a Doña Clara Funes, que a pesar de todo, las personas siempre siguen comprando pólvora de manera muy regulada acá en la ciudad de Cicuetepeque. Hace años que se está haciendo y afortunadamente Cicuetepeque no aporta quemados. Esperemos de que esto pueda continuar así. Desde aquí, desde la ciudad de Cicuetepeque, nos vamos a una pausa comercial, no los cambien. Muy buenas noches, luego de la conmoción que suscitó la muerte de una pequeña de Peñas, tres años de edad, presuntamente a manos de su madre, hoy esta mujer fue sometida a una audiencia inicial y este es el resultado. Efectivamente, el día de hoy un juez de letras penal celebró audiencia inicial en la causa instruida contra Deysi Estefanía Álvarez, acusada por el delito de parricidio en perjuicio de su hija de tres años. Los hechos se registraron el 7 de diciembre del presente año en la colonia Nueva Jerusalén. Una vez valorado en los medios de prueba aportados por las partes procesales, el juez dictó la medida de prisión preventiva a la ciudadana Deysi Estefanía Álvarez Montoya, quien va a ser remitida a la cárcel para mujeres ubicada en Támara Francisco Morazán. El día de hoy el jugador de privación de dominio de bienes de origen ilícito celebró audiencia bajo la modalidad virtual, audiencia de información, donde usted da como titular el ciudadano Ramón Lobo Sosa, esto en relación a dos bienes inmuebles. Quedando señalada la audiencia de proposición de medios de prueba. Parricidio según los familiares, la menor habría muerto precisamente a causa de golpes a manos de su propia madre. Ella fue enviada según las autoridades hacia la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social ubicada en el Valle de Támara. Las noticias cortas son presentadas por BP Remesas de Banpaís. Cobra tus remesas MoneyGram en Banpaís y gana premios al instante. En el barrio Los Laureles, en Tocóa, Colón, desconocidos ingresaron hasta una vivienda y le dieron muerte a una persona del sexo masculino, identificado como Casimiro Hernández. En Santa Bárbara, la Policía Nacional ha realizado diversos operativos en vísperas de la Navidad. En Olancho, maestros pro-eco se tomaron la dirección departamental exigiendo plazas. En Ciguatepeque, en el Centro Básico República de Colombia, están aplicando vacunas contra la COVID-19 y la influenza estacionaria. Jackie Redondo, noticieros, hoy mismo. Las noticias cortas fueron presentadas por BP Remesas de Banpaís. Cobra tus remesas MoneyGram en Banpaís y gana premios al instante. Dos personas lesionadas dejó hoy una colisión donde participaron tres vehículos y dos motocicletas en el Boulevard del Este, cerca del Ministerio Internacional Acosecha, en San Pedro Sula. Los motociclistas fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas, donde se recuperan. Decomisan 60 mil empiras en productos elaborados a base de pólvora en diferentes operativos realizados por la Policía Municipal en la zona norte del país. Según informes, desde el inicio de los operativos hasta la fecha, se han decomisado 160 mil empiras en productos derivados de la pólvora. A Merari, Elizabeth Hernández y Mariela Rodríguez se les dictó hoy medidas sustitutivas en los tribunales de justicia en San Pedro Sula por suplantar la identidad de otra persona en el proceso electoral del pasado 28 de noviembre. Ambas fueron acusadas por el Ministerio Público por delitos electorales. Ambas quedaron en libertad, pero deben presentarse a firmar todos los meses y no pueden salir del país. Más de 90 días llevan los cuerpos de Osvaldo Mejía, Edwin Urbina, Juan José Cruz y Osvaldo Guillén en las instalaciones de medicina forense en San Pedro Sula, quienes fueron identificados por sus huellas dactilares. Autoridades hacen un llamado a los familiares para que se presenten a reclamar los cuerpos antes de ser sepultados en una fosa común. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís. Paga menos con la mejor tasa de interés y el plazo que necesitas. En lugar de otorgarles plazas, hoy fueron despedidos 1,100 miembros del personal de enfermería y técnicos en primera línea. En San Pedro Sula comenzaron a cerrar triajes el fin de semana y esta semana cierra el segundo en la capital. Pobladores del municipio de San Antonio de Oriente en Francisco Morazán fueron beneficiados con las mascarillas de hoy mismo. fundebi entregó hoy un reconocimiento al director de noticieros hoy mismo y el programa 3030 Edgardo Melgar por su entrega, sacrificio y profesionalismo durante la pandemia. Un reconocimiento al licenciado Melgar, la incidencia que él ha hecho, el mantener el dedo en la llaga, como decimos popularmente, ha sido importantísimo para educarnos, para hacernos conciencia de lo delicado que era la situación de la crisis. Sector privado se opone al inmediato cierre de operaciones del aeropuerto Toncontín y espera una revisión del nuevo gobierno. Bajar precio de combustibles en primeros 100 días de su gobierno es una de las prioridades de presidente electa Xiomara Castro según su equipo de transición. Los titulares fueron presentados por Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís y alivia tus preocupaciones financieras. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Dirigentes de personal de salud han denunciado hoy que a más de 1.200 enfermeras, enfermeros, técnicos de salud los despidieron. No les van a renovar contrato o al menos no hay ninguna expectativa de que les vayan a renovar su contrato y mucho menos les cumplieron las plazas que les prometieron y que por ley deben asignarles las plazas permanentes, sus nombramientos. Despedidos, no los van a contratar de nuevo y no les van a dar sus plazas. Estos son los detalles. La noticia del día es presentada por Tigo. Conéctate en Navidad con un smartphone 4G LTE a solo 1.499 lempiras. ¡Somos a tomar de la primera línea! ¡Viva! ¡Plazas permanentes! ¡Somos a tomar! ¡Plazas permanentes! Por segunda semana consecutiva continuaron las protestas del personal de salud. En esta ocasión, enfermeras y enfermeros de la filial de Tela Atlántida exigiendo sus plazas. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Úlete a la lucha! El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras denunció que los despidos del personal de salud continúan. A partir de hoy ya quedan fuera más de 76 trabajadores del sector salud en el Hospital Roberto Suazo Córdoba de La Paz. Nosotros esperamos que estos compañeros mínimos los incorporen a la planilla 121 para que queden bajo techo. No es personal supernumerario. No es personal que no hace funciones como muchos fantamas que han puesto en algunas planillas, en algunas gerencias administrativas del país. Cuestionamientos avalados por expertos. Estamos amenazados ante una nueva variante y no es posible que desarticulemos el sistema sanitario que se ha venido desarrollando en los últimos meses, principalmente durante la pandemia, con este personal que estuvo en los centros de triaje, en áreas de hospitales, centros de salud y que en este momento puede redistribuirse en función a acelerar ese proceso de vacunación que sigue estando lento en el país. El personal de salud del Hospital Roberto Suazo Córdoba en La Paz también protestó exigiéndoles cumplan su derecho de nombramiento de plazas permanentes. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Unos minutos, conversamos con Crisna Celaya. Crisna Celaya es enfermera auxiliar del Hospital Roberto Suazo Córdoba en La Paz. Crisna, buenas noches. Buenas noches, licenciado Ricardo. Muchas gracias por este espacio que se nos ha brindado. Como usted lo dijo, soy auxiliar de enfermería del Hospital Roberto Suazo Córdoba de la Sala del COVID. Hoy, hasta el día de hoy, despedida, porque según nuestra ministra, el pueblo ya no nos necesita. Fue bien difícil el momento en el que todo el mundo tenía el miedo de enfrentarse a una enfermedad que no conocíamos su tratamiento, a una enfermedad que destruyó miles de familias, incluyendo la mía y la de mis compañeros. Muchos de ellos hemos perdido seres queridos y más sin embargo dijimos sí. Enfrentamos cuando nuestro departamento atendía gran cantidad de pacientes contaminados por COVID-19. Créanme lo que es bien difícil para nosotros en esta época, que es la mejor del año, irnos a nuestras casas desempleados sin sueldo después de haber dado la cara en primera línea y que nuestra señora ministra se olvide de nosotros. Pueblo hondureño, aquí estamos nuevamente pidiendo apoyo. Tenemos un gran pueblo de La Paz que nos respalda como primera línea. También soy parte de la junta negociadora que nos presentamos con nuestra señora ministra el día viernes. Nos atendió por la tarde, donde ella nos hacía verídicamente de que se nos inyectaría la planilla 121, que es lo que nosotros exigimos. Pues estamos esperando respuesta de nuestro representante, el presidente de la nueva, José Orellana, el cual nosotros, si no es una respuesta positiva, pasaremos a otras instancias, nos tomaremos nuestro centro hospitalario y saldremos a las calles de la manera en que se toma la lucha. Porque no es justo, licenciado, que nosotros después de haber dado la cara por un pueblo hondureño, seamos despedidos. Somos 76 auxiliares, médicos, licenciados, compañeros de aseo, camilleros y laboratorios, que el día de hoy, hasta el día de hoy, nuestro contrato finalizó. Y es bien difícil, cuando nosotros en pandemia llegábamos a nuestras casas, yo tengo un hijo en lo personal, igual que miles de compañeros, y no podíamos abrazarles, no podíamos sentir el afecto, y llegábamos con miedo a nuestras casas. Y el día de ahora, se nos despida como si no valiéramos nada. Pedimos a nuestras autoridades que, por favor, el mínimo se nos incluya en la planilla 121, porque tenemos familias que mantener detrás de mí. Y hay miles de compañeros que hoy represento, y también tienen sus hogares sin sustento. Pedimos a la señora ministra que se nos tome en cuenta. Fuimos uno de los departamentos que estuvo más en código rojo, y salimos adelante. Lloramos pacientes, y hasta el día de hoy que lo recordamos, de alegría, porque se iban a su casa y vencían el virus, pero también nos lloramos, igual que sus familiares, cuando el señor tomaba una decisión y se lo llevaba. Éramos los únicos adentro, donde nosotros éramos el familiar de nuestro paciente. Nosotros le dábamos la comida en su boca, les cambiábamos, les limpiábamos y les pañábamos, y ahora nuestra señora ministra nos paga con despedirnos. No es justo. ¿Cómo la hace sentir esta situación? Realmente es bien difícil, con dolor en mi corazón, por amor a mi profesión y a mi pueblo. Yo hoy verdaderamente le pido a la señora ministra que nos tome en cuenta, que cumpla la palabra que se nos ofreció a plaza, o por los momentos no incluya la 121. No es justo irnos a nuestras casas sin un empleo, sin salarios, despedidos, como si hoy no valemos nada. Como que si hoy no valemos nada. Esa es la sensación, Krishna, es que ayer héroes en pandemia, hoy no valemos nada. No valemos nada. Ayer éramos los héroes de capa blanca, que defendimos a un país y dimos la cara por ellos. Ahora no somos nada, no valemos para nuestra señora ministra. Entiendo la situación por la que está atravesando usted, Krishna, así como todo el personal de salud, que a nivel nacional tiene semanas de estar exigiendo que les cumplan, que cumplan con la ley, que les den su contrato, que les den su nombramiento, que le den su plaza, o al menos que no los despidan, o que les renueven su contrato. Entiendo que como usted hay más de 1.200 personas que entre hoy y mañana van a estar viviendo esta misma situación suya, Krishna. ¿Lo sabe? Sí, licenciado. Lastimosamente a nosotros en nuestra pandemia no se nos inyectó nunca la 121. Pertenecemos a fondos BID. Agradecemos la ayuda de las personas que benefician por fondos BID. Y somos 1.200 empleados a nivel nacional que estamos fuera. Despedidos a partir de ahora, 13 de diciembre. ¿Y les han dicho algo sobre la posibilidad que los vuelvan a contratar? El día que mantuvimos la reunión con la señora ministra, ella nos dijo que se iba a reunir con el de finanzas para inyectarnos a la planilla 121. Nuestro presidente de la ANEA, Josué Orellana, el día de hoy iba a mantener una reunión con ella. Estamos esperando respuestas y esperamos que sea positiva porque no queremos afectar al pueblo. Sí, entiendo. O sea, la noticia de su despido la recibió hoy usted. Sí. Hoy. La noticia de nuestro despido para todos ya la habíamos recibido con dolor en nuestro corazón y lágrimas en los ojos. Hoy le dijimos a nuestros compañeros permanentes nos vemos hasta pronto y esperamos que sean positivas las respuestas. La pregunta es, ¿quién le notificó de su despido? La jefa de personal del hospital. ¿Y cómo fue esa notificación? ¿Fue un mensaje por teléfono? ¿Fue una reunión personal? No, fue una reunión. Nos reunió en el salón de conferencia donde nos dijo que nuestro contrato, lastimosamente habíamos dicho que se iba hasta el 31 de diciembre, pues ella nos dijo que Fondos BID ya no tenía fondos para seguirnos sosteniendo y nuestro contrato se terminaba hoy, 13 de diciembre. O sea, ¿ya le habían advertido que podía vencer hoy o le dijeron hoy que hoy vencía? No, ella nos reunió la semana pasada y nos dijo que Fondos BID ya no tenía, cómo seguirnos sustentando y que hasta el 13 de diciembre teníamos. La semana pasada dieron que hasta el 13 de diciembre y no les dio posibilidad de que se pueda renovar este contrato, mucho menos en un nombramiento u otorgamiento de plaza. Don Josué, momentito, Crisna, Don Josué Orellana es el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras. Tenemos una comunicación también con Don Josué Orellana para saber qué es lo que está pasando y qué posibilidades tiene este personal que estoy completamente seguro está viendo esta noche el programa con la expectativa de una respuesta. ¿Qué les puede decir, Don Josué? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Bueno, me parte el alma escuchar a mi compañera y como ella, 1,199 más que a partir de hoy empiezan a quedar fuera del sistema de salud hasta el día 31 de diciembre cuando todos cesan ya en sus puestos de trabajo. Yo quisiera darle mejores noticias a mi compañera en relación a lo que ella está esperando pero nosotros hoy sostuvimos una reunión de hecho hace un par de minutos salimos de la reunión con la señora ministra de salud y autoridad de la Secretaría de Salud donde se nos ha manifestado que no hay presupuesto para seguir contratando a estos compañeros y que solo parte del hecho de que el Congreso Nacional pueda aprobar, que ordenar a la Secretaría de Finanzas que haga una incorporación presupuestaria la Secretaría de Finanzas de la Secretaría de Salud para que a partir del mes de enero del próximo año 2022 estos compañeros puedan ingresar por la planilla 121. pero yo escuchando a mi compañera yo más bien hoy haría una petición a todos los diputados del Congreso Nacional vean ustedes esta escena vean ustedes el trabajo que ha hecho nuestra gente en esta pandemia vean ustedes todo el esfuerzo, el sacrificio y que compañeras tienen hasta 14 años, 15 años por contrato y hoy van a la calle yo les hago un llamado hoy a ustedes un llamado a la conciencia para que ustedes puedan humanizarse con nuestros compañeros, 1.200 enfermeros auxiliares y que se apruebe un presupuesto de 260 millones de lempiras para que estos compañeros en vez de que vayan a una incorporación presupuestaria por la planilla 121 que se deje el presupuesto para que se nombren a partir del mes de enero yo creo que es lo justo, es lo correcto y yo creo que Dios va a ver con mucho agrado esa acción de nuestros diputados para que estos compañeros no se enfrenten a esta situación difícil imagínense usted que la mayoría de estas compañeras el 62% de ellas son madres solteras y lo que las escenas que me platicaban ellas hoy ahí en la pajera y que va a pasar con mi familia que va a pasar conmigo que va a pasar con mi hijo soy la única fuente de ingreso en mi hogar que va a pasar como me voy a alimentar yo como va a alimentar a mi familia que va a pasar con el alquiler que yo pago para poder tener un techo digno para mi y para mis hijos es desgarrador la escena y yo creo que no siendo ser humano uno podría no humanizarse y sentir el dolor que están sintiendo nuestros compañeros en este momento y la impotencia que sienten claro, claro es decir, y por qué hasta estas alturas ya va a terminar el año estamos con esta situación les están diciendo que no tienen presupuesto es que las autoridades de salud no supieron, no pudieron prever que esto podía venir no planificaron esta cuestión para evitar que esto esté ocurriendo ¿no, Josué? sí, me parece a mí que tuvo que haber una programación anterior para poder tener este presupuesto disponible a esta altura y que cuando se aprobó el presupuesto el día viernes el presupuesto general del año 2022 ahí quedará aprobado el presupuesto para la contratación de este recurso humano nosotros hemos venido llamando la atención de las autoridades y sobre todo los diputados se lo hizo un llamado el día 20 de noviembre a nuestros diputados ahí están las evidencias hoy mismo de las entrevistas que dimos donde decía yo en esa ocasión que hacíamos un llamado a nuestros diputados para que demostraran que le interesaba la salud del pueblo hondureño que le interesaba la estabilidad laboral de nuestros compañeros trabajadores que más adelante iban a quedar fuera del sistema hoy están quedando fuera del sistema y no se tomaron las decisiones a tiempo pero, pero entonces yo entiendo perdón, diga yo entiendo licenciado Melgar el tema de la Secretaría de Salud en cierta parte por lo menos en el tema presupuestario yo entiendo imagínese usted algo aprobaron el decreto 047-2020 en el mes de junio aprobaron un papel pero no aprobaron el presupuesto no aprobaron la incorporación presupuestaria a la CESAL para que la CESAL procediera a hacer los nombramientos del año 2020 entonces ¿qué pasó? a última hora empezaron a aprobar presupuesto para que se nombraran los compañeros pero ya el tiempo nos avanzó yo le aseguro a usted que inclusive de los dos mil de los mil novecientos diecisiete que tenemos bajo la planilla ciento veintiuno no los van a nombrar si no me van a nombrar algún par de compañeros hasta el veintisiete de enero y luego le quedará a doña Somara Castro de Celaya para que ella pueda cumplirle a estos compañeros que no me cabe la menor duda que ella va a poder seguir en este procedimiento de nombramiento para que nuestros compañeros tengan una estabilidad laboral es lo menos que se merecen los compañeros que han estado en esa primera línea de atención muy bien muchas gracias don Josué Orellana presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras yo escucho a usted son más de mil doscientas son miembros del personal de salud en primera línea en el COVID que están quedando sin trabajo sin contrato sin expectativa de un nombramiento por falta de planificación por falta de previsión por falta de presupuesto por las razones que sean no les cumplieron desde junio de dos mil veinte junio de dos mil veinte se aprobó nombramiento para todo el personal de salud en primera línea luego se hizo un reglamento también el año pasado y miren las que estamos en este un año después más de un año después viviendo esta situación Cris Nacelaya muchas gracias por participar y solo le doy la oportunidad por favor porque ya escuchó lo que le dijo don Josué Orellana no hay ninguna expectativa no hay ninguna solución no vemos la luz al final del túnel y lo siento mucho no sé qué puede pasar lo que sí le puedo decir es que nosotros aquí en el noticiero así como estuvimos desde el principio para que les dieran presionando para que les dieran el equipo de protección personal vamos a estar con ustedes hasta el final Cris Nacelaya licenciado Eccardo muchas gracias gracias por el apoyo que se nos ha brindado gracias Josué por defendernos y representarnos como verdaderamente nos sentimos apoyados por la ANEA gracias a nuestra representante en La Paz Brenda Márquez y pedirle a las autoridades que se pongan la mano y el corazón que piensen que hay miles de familias miles de familias que dependen del salario de nosotros habemos muchas en el caso de muchas compañeras que son madres solteras como lo mencionaba Josué y pedimos a la señora ministra y a los diputados del Congreso Nacional que nos ayuden que no se olviden de nosotros cuando nosotros tampoco nos olvidamos del pueblo y dimos la cara aquí estamos primera línea aquí estamos los héroes de blanco despedidos utilizados porque ahora vamos a nuestras casas sin empleos sin salarios sin esperanzas así nos despachan a nuestras casas también pedimos al pueblo hondureño que se nos apoye porque nosotros también dimos la cara vemos personas en este despido que tenemos siete y hasta diez años de laborar en este hospital y ahora nos vamos nuevamente a las autoridades entrantes doña Xiomara Castro de Celaya le pedimos por favor que se nos ayude que se nos incorpore a la 121 donde nosotros podamos estar bajo un pecho como se dice esperando pero igual gracias José gracias licenciado por este espacio y nos vamos a la conciencia de cada representante que está en nuestro gobierno para que se acuerden de nosotros aquí estamos los héroes de blanco los héroes sin capa pidiendo ayuda nuevamente gracias Krishna gracias estamos para apoyarlos usted lo sabe usted lo sabe es enfermera auxiliar del hospital Roberto Sazo Córdoba en La Paz despedida hoy doctora Silvia Portillo que está esta noche con nosotros solo un breve comentario sobre esto doctora mire estoy viendo dos cosas el fin de semana me enteré de que ahora la ministra de salud le traslada a los directores de los hospitales la evaluación y el nombramiento del personal o sea ya no lo está haciendo la autoridad de salud sino que está delegando a los directores de hospitales y por ejemplo el director del hospital Roberto Sazo Córdoba en La Paz me imagino dice yo no tengo presupuesto para pagarle a esta gente tengo que tengo que despacharla me imagino que en el Toras y en otros hospitales es igual entonces ahora y ahora entonces le echan la culpa a los diputados que los diputados no aprobaron el presupuesto o sea ¿qué está pasando doctora? mire en un estado deficiente no suceden estas cosas esas personas desde el junio estaban programadas entonces ¿por qué no se presionó porque esta es una emergencia no hemos pasado todavía la otra cosa es que mire al final de cuentas quien tiene que firmar todo eso es la ministra porque ella es la autoridad nominadora y entonces aunque lo firme un director siempre va a tener que llegar donde ella porque al final de cuentas de tesorería de la CESAL es que va a finanzas para que den este dinero y la otra cosa es que no han si no han aprobado presupuesto o sea entonces ¿por qué que los manda? donde los directores si los directores no tienen presupuesto es ella la ministra la que puede tener esa visión global de cuánto se necesita y supuestamente hay dinero había un dinero ahí pero como le digo en un estado deficiente y que realmente piensa en el impacto que tienen estas personas y que van a tener porque hace como dos meses que ya que se despedían pero no se acordaban de que había que vacunar casa a casa porque presionaron para que los contrataran entonces les buscaron qué hacer pero no eso no es así o sea la gente tiene una razón de estar ahí contratada esto ha sido un desastre desde principio a fin una improvisación de principio a fin doctora si o sea es que mire de pronto a mí me da mucha mucha pena humana ver aquí a la joven enfermera auxiliar que como lo que ella describe así es pero también me da mucha pena de nuestra nación de nuestra usted que ha dado destruyendo mascarillas en pueblos pequeños la gente está postergada sin acceso a la salud y para eso es que se necesita este personal la paz la paz tiene montaña donde hay aldeitas caseríos que tienen que ir a vacunar a la gente casa a casa imagínese que nos agarre la variante ómicron que hoy estaba leyendo doctora que si bien es cierto la transmisión es más rápida pero los síntomas la gravedad de la enfermedad es más leve pero aún así puede matar a más personas que una enfermedad que se transmita más lento y que sea más agresiva si es que así es o sea este es matemático o sea entre más se transmite van a haber más casos entre más la velocidad más casos entre más casos hay más graves hay más muertos o sea siempre siempre va para más nunca va para menos ya regresamos con usted doctora gracias la noticia del día fue presentada por Tigo conéctate en navidad con un smartphone 4G LTE a sólo 1499 lempiras y como si eso fuera poco a partir del 25 de diciembre San Pedro Sula sólo va a contar con un triaje el que está ubicado en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional en el Infob debido al cierre el fin de semana del triaje que estaba ubicado en la bodega de Indufesa salida al norte de San Pedro Sula y dentro de 12 días cierra el triaje que está ubicado en el Colegio de Ingenieros o sea que en menos en 12 días se quedan sólo con un triaje en San Pedro Sula ante la posible llegada de la variante Omicron al país San Pedro Sula está quedando desarmada para poder atender una alta demanda de contagios por COVID-19 con el cierre de dos de los tres triajes en esta ciudad han desmantelado ni siquiera cerrado han desmantelado los triajes la próxima semana le toca al triaje del Colegio de Ingenieros y solamente van a dejar el triaje del Infop para prácticamente nos han dejado sin armas para pelear contra una potencial ola que nos viene en el mes de enero porque es cuestión de días para que Omicron esté entre nosotros si es que no está allá sin conocer algunos motivos el pasado fin de semana fue cerrado el triaje en el Boulevard del Norte y dentro de 12 días el triaje del Colegio de Ingenieros también cerraría a sus puertas como autoridad regional y encargada de los centros de triaje a nivel de la zona no he tenido ninguna notificación formal de la deshabilitación de este lugar si lo he tenido con las autoridades que son las dueñas de los inmuebles donde me han notificado que tenemos una fecha límite por ejemplo en el Colegio de Ingenieros hasta el 31 de diciembre que ese es el convenio que se tiene con COPECO recordemos que la habilitación y apertura de estos centros de triaje en cuanto a mobiliario y en cuanto a la ubicación y el lugar depende exclusivamente del presupuesto de COPECO que tiene asignado a esta emergencia es preocupante que no se haya planificado la continuidad de los triajes en San Pedro Sula sobre todo porque la pandemia aún está al acecho de la población hondureña cerrando triajes imagínense y no tenemos al par de esto que estrategia va a seguir la secretaría para una posible contención el triaje del Infop queda porque está ubicado en una instalación que le compete directamente al gobierno y nos preocupa enormemente todo esto porque recuerde aquí hay que ser claro tenemos una tasa baja de vacunación para dos dosis y si entra el Omicron al país ¿qué va a suceder? mire yo creo que a esta altura ya alcanzamos una inmunidad de rebaño producto de lo tranquilo que está a pesar de tener esa tasa de vacunación para mantener los niveles bajos de contagios por COVID-19 ante el cierre de los dos triajes en San Pedro Sula es que la ciudadanía siga completando su esquema de vacunación y que sigan aplicándose la dosis de refuerzo José Luis Herrera noticiero hoy mismo el primer triaje cerrado en la capital fue el del Centro Cristiano Internacional el segundo será cerrado el próximo viernes 17 de diciembre es el triaje que está ubicado en el Bolívar Juan Pablo II mientras que el que está ubicado en el Instituto Jesús Milla Selva en la colonia Kennedy tiene acuerdo hasta el 31 de este mes el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ya anunció el cierre de operaciones del triaje en el Juan Pablo II a partir del 17 de diciembre del 2021 ya no operará el Centro de Estabilización para COVID-19 San Juan Pablo II pues comenzará a funcionar como en años anteriores la Fundación Bazar del Sábado que acoge a cientos de emprendedores hondureños hay incertidumbre en cuanto al destino del triaje del Instituto Jesús Milla Selva en la colonia Kennedy lo que conocemos es que dependiendo de las autoridades de las escolares tenemos hasta el 31 de diciembre ya lo demás es incierto no sabemos aún que van a decidir las autoridades en cuanto al triaje recuerden que estamos en una escuela y no sabemos si ya en el otro año se reanudarán nuevamente las clases este ambiente de inseguridad también tiene en alerta al personal del triaje en la Universidad Católica de Honduras esto es incierto todavía no hemos tenido alguna notificación de nuestros superiores hasta qué tiempo vamos a estar estaríamos pues hasta segunda orden que ellos nos indiquen lo mismo acontece en el triaje de la colonia Mayangle según su personal médico Alex Lainez noticieros hoy mismo subsecretaria de estado de Estados Unidos para seguridad civil democracia y derechos humanos llegó ayer a Tegucigalpa para reunirse con la presidenta electa Xiomara Castro y funcionarios y funcionarios del gobierno hoy aseguró que Honduras enfrenta grandes desafíos y que su país espera asociarse con la nueva presidenta electa de la nación centroamericana la funcionaria estadounidense la funcionaria estadounidense en su visita al país por dos días Ustra Sella en una rueda de prensa virtual afirmó que su país espera asociarse con el gobierno entrante me complace estar en Honduras y reunirme con la presidenta electa Xiomara Castro su equipo de transición y líderes de la sociedad civil y del sector privado nuestro mensaje desde Washington es claro Estados Unidos espera una sociedad muy estrecha y estaremos con ustedes en cada paso del camino Honduras se enfrenta a grandes desafíos pero estamos aquí para asociarnos con ustedes los Estados Unidos felicita al pueblo hondureño por el éxito de sus elecciones y por la elección de la primera mujer presidenta presidenta de Honduras la presidenta electa Xiomara Castro los Estados Unidos espera asociarse con el gobierno entrante de Castro para promover nuestros intereses comunes la lucha contra la corrupción y mejorar el estado de derecho en Honduras mantendrán una democracia saludable y creerán las condiciones que den esperanza a los hondureños de construir un futuro en casa su visita también está acompañada por Mark Firsten asesor principal de la administradora de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID ayer conversamos con la presidenta electa y su equipo sobre sus ideas para el futuro de Honduras y recibimos con beneplácito el compromiso de la presidenta electa en materia de recuperación de la pandemia combate contra la corrupción mejora de la educación disminución de la violencia respeto a los derechos humanos y otras prioridades compartidas aparte de reunirse con la presidenta Xiomara Castro el canciller Lisandro Rosales líderes civiles y empresariales también estuvieron presentes en las reuniones Francis Espinal noticieros hoy mismo la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris anunció este lunes que compañías norteamericanas firmaron nuevos compromisos de inversión en Centroamérica para abordar las causas fundamentales de la migración en el marco de la iniciativa Call to Action que promueve oportunidades económicas en Honduras Guatemala y El Salvador una decena de compañías y organizaciones humanitarias han invertido mil doscientos millones de dólares en los países del Triángulo Norte de acuerdo con un comunicado de prensa de la Casa Blanca vamos a un corte comercial doctora hoy la noticia en el mundo en el tema de la salud es que ha fallecido la primera víctima por Omicron en el Reino Unido Gran Bretaña confirmó hoy que después de contraer la variante Omicron se confirma la primera muerte a nivel mundial al menos públicamente que se sepa de Omicron una variante que se transmite más rápido pero que aparentemente los síntomas son más leves pero dice usted una variante se transmite más rápido aparentemente los síntomas son más leves puede matar a más personas que una variante cuya transmisión es más lenta y más agresiva puede ser pero es que lo que pasa es que como ha pasado tan poco tiempo en que han empezado a transmitirse probablemente por eso es que en ese momento sean como leves los síntomas entonces entre más tiempo pase más probabilidades hay de que se vaya a manifestar con tema de gravedad y de muerte y o que muchas más personas se contagien al mismo tiempo y esto haga que colapsen los hospitales nuevamente como ya está ocurriendo en varios países de Europa es que lo que pasa es que no hay que confiarse el que por ejemplo aparezca como que está más leve no quiere decir que necesariamente no produzca los síntomas de gravedad pulmonar que son los que mata sobre todo si una persona no está vacunada ah claro que sí sobre todo si solo tiene una dosis e incluso por eso hemos estado aquí insistiendo tanto desde octubre de que por favor se aplique la dosis de refuerzo porque con dos dosis ya hay reportes también de hospitalizados por Omicron ya volvemos este es un boletín de prensa en el cual se informa que Banpaís Banco del año 2021 en Honduras elegido por The Banker la primera vez que lo ganó fue en el 2004 con el premio que le confirió este año se registran en su trayectoria institucional 14 ediciones en las que The Banker le otorga tal distinción Banco del País es reconocido como Banco del año 2021 en Honduras por The Banker revista británica del grupo Financial Times que valoró su capacidad de respuesta y servicio ante la situación generada por la pandemia sus avances hacia la transformación digital resultados financieros y enfoque a prácticas de inclusión y sostenibilidad The Banker premia cada año al mejor banco de cada país a nivel mundial luego que un jurado evalúa gestión e informe y esta vez eligió a Banco del País por su destacado rol y soporte dado a clientes durante la crisis generada por el COVID-19 y los dos huracanes devastadores que azotaron al país a finales del año pasado Banpaís ha recibido el reconocimiento de Banco del Año en Honduras en varias ocasiones la primera vez que lo ganó fue en el 2004 con el premio que le confirió este año se registran en su trayectoria institucional 14 ediciones en las que The Banker le otorga tal distinción a Banco del País parte de Corporación V líder financiero regional la presidenta ejecutiva de Banpaís licenciada María del Rosario Selman Housen expresó que esta entidad bancaria aceleró el proceso de transformación digital iniciado durante 2019 al centrar recursos en fortalecer su banca en línea y móvil e implementar nuevas soluciones de comercio electrónico y asistencia para satisfacer las necesidades del cliente y reestructuró préstamos de acuerdo con las instrucciones del regulador para ayudar a los clientes a luchar y salir adelante en medio del impacto económico de la pandemia y los huracanes de manera que Banco del País elegido por The Banker como Banco del Año 2021 en Honduras continuará sus inversiones en tecnologías para habilitar más funcionalidades en sus canales digitales facilitar productos servicios y procesos que mejoren la experiencia del cliente así como la eficiencia operativa gracias al pueblo hondureño gracias al sector privado y gracias a todos se logró nuevamente el gran milagro de amor y este es un resumen de lo emocionante que estuvo esta nueva jornada de la Teletón 2021 50 regresiva 50 regresiva aquí está el conteo viene 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 Sador 65 millones 131 131 mil 500 les mira nuestra lucha puede continuar lo logramos lo logramos lo logramos felicitaciones abrazos agradecido agradecido con el pueblo hondureño porque una vez más demostró su solidaridad no hay duda de que gracias a Dios la credibilidad que estableció el señor Ferrari en esta institución que ahora definitivamente pues la seguimos nosotros ha sido fundamental para que podamos estar celebrando el haber alcanzado la meta a la Teletón le extendieron sus brazos de amor todo tipo de empresas y organizaciones y por supuesto miles de hondureños que de Lempira en Lempira fueron sumando hasta alcanzar la meta siempre digo que lo más importante es la confianza que el pueblo deposita en nosotros cada año al cumplirse la meta y el compromiso de la fundación Teletón de que cada uno de esos Lempira que aparecen en esa pantalla se va a utilizar para mejorar la vida de aquellas personas que viven con discapacidad y sus familias en nuestro país hoy en día la Teletón brinda hasta 14 mil atenciones cada año y es por eso que durante el evento se recordó el esfuerzo la visión y el legado del presidente eterno de la fundación Teletón José Rafael Ferrari creo que el señor Ferrari definitivamente estará muy contento en este momento porque hemos alcanzado la meta que nos establecimos y su sueño de los centros continúa brindándole el servicio a todos aquellos compatriotas que requieren de los servicios de los milagros y mejora en la calidad de vida de miles de personas con discapacidad son testigos los centros de rehabilitación integral Teletón en Tegucigalpa San Pedro Sula Choluteca Santa Rosa de Copán Catacamas y La Esperanza así como también en las unidades comunitarias de rehabilitación Unicore ubicados en Choloma y Santa Bárbara Olman Ucles Noticieros Hoy Mismo 50 regresiva 50 regresiva aquí está el conteo viene, 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 viene viene, viene Sador 65 millones 131 mil 500 les dirá que bonito ¿verdad doctora? emocionante satisfactorio que bueno que año con años se logra la meta el impacto de la fundación Teletón creo que ha sido inimaginable a lo largo de todos estos años yo creo que todos los médicos los que tenemos que ver con salud podemos reconocer la necesidad y especialmente ahora ahora los COVID los post-COVID van a necesitar muchísima rehabilitación ¿verdad? Fíjese doctor hablando del COVID hoy mientras mostramos aquí al inicio del programa y bueno durante toda esta semana como el personal de salud en primera línea está luchando porque muchos porque les paguen otros porque los despidieron para que los recontraten y todos para que les cumplan la ley y les den su nombramiento y les den su plaza pues fíjese que mientras están exigiendo eso al gobierno hay instituciones de la empresa privada como Fundevi que hoy les dio un reconocimiento a las enfermeras y enfermeros auxiliares a los licenciados y licenciadas en enfermería a el colegio médico y al hospital el tórax donde se ven donde se han visto se ven y se verán a los más graves de los graves sí y también al licenciado no, no, no no, no lo más importante es el personal de primera línea que a mí me satisface tanto que se le reconozca a ellos sobre todo una situación tan dramática como la que están viviendo ahora ¿verdad? yo estoy de acuerdo con usted pero también y yo quiero que estemos bien claros en esto nunca antes las necesidades las estrategias de salud pública habían sido tan visibles si no fuese porque hubo alguien un noticiero que las hizo visibles y yo creo que esa es una gran lección de vida para todos los que nos dedicamos al sistema de salud y que estamos relacionados con el área de salud pública se dice se establece los medios de comunicación son importantes para educar a la población para llevarla a acceder a la salud en forma eficiente entonces pues si usted no lo quiere decir lo digo yo ¿verdad? o sea es que eso es así o sea yo sé que da un poquito de pena de pudor personal para usted pero como yo no soy usted ¿verdad? entonces yo lo puedo decir que realmente gracias a Noticieros hoy mismo y al programa de entrevistas 30 a 30 se ha logrado una gran promoción de la salud que yo sé que va a continuar y que va definitivamente a marcar el ritmo de la pospandemia sin duda ¿qué será? ese es el compromiso aquí está un resumen de lo que ocurrió esta mañana en una ceremonia el director ejecutivo de Fundevi hizo entrega de un reconocimiento al licenciado Edgardo Melgar director de los noticieros hoy mismo y del programa 30 a 30 el día de hoy hemos hecho un reconocimiento al licenciado Melgar la incidencia que él ha hecho el mantener el dedo en la llaga como decimos popularmente ha sido importantísimo para educarnos para hacernos conciencia de lo delicado que era la situación de la crisis al mismo tiempo que hizo que hubieran reacciones más rápidas y positivas de parte del gobierno creo que el papel que ha desarrollado el licenciado Melgar y todo su equipo en los noticieros hoy mismo y 30 a 30 ha sido determinante para que no se desbordara esta pandemia en su intervención el licenciado Edgardo Melgar agradeció el reconocimiento por parte de las autoridades de Fundevi recibo este hermoso detalle este desprendimiento de parte de Fundevi en nombre de todo el personal de noticieros hoy mismo es un reconocimiento que nos conmueve de parte de esta fundación líder en este financiamiento que cumple ahora estos 20 años me siento muy honrado por estar aquí y agradezco profundamente porque esta de febrero que comenzamos con esta actividad en 2020 de darle cobertura a toda esta actividad que se nos venía antes de que llegara la pandemia aquí en Honduras y hasta el sol de esta mañana he aprendido a conocer el enorme esfuerzo el tremendo compromiso de las enfermeras y enfermeros auxiliares yo realmente lo desconocía y no solo la labor que hace sino que en las condiciones en las que lo hace y que están ahí y que han estado en esta pandemia están actualmente y estarán siempre las licenciadas y las licenciadas en enfermería también el colegio médico el aporte que nos ha dado y no digamos este querido hospital el tórax como usted decía también el licenciado Reyes que conocemos así popularmente que aprendió no solo a conocer su personal sino que admirarlo a valorar lo que hacen y querer también a esta institución casi como propia que me siento parte del tórax también porque he aprendido mucho de ustedes muchas gracias doctora Nora Maradiaga muchas gracias fundevi también reconoció las principales entidades de la salud que están al frente de la pandemia como el colegio médico de honduras y la asociación de enfermeros y enfermeras auxiliares de honduras quienes no dejaron de felicitar la enorme labor que realiza el licenciado Ricardo Melgar aplaudimos la labor en el marco de la medicina preventiva y muchas veces hasta entrando en parte casi asistencial con el contagio inminente a través de la entrega de las mascarillas es una campaña identificada totalmente con el licenciado Melgar y lo que hace agradecemos me atrevo a decirlo en nombre de todas y cada una de aquellas personas familias enteras lo vimos todo en la televisión cuando desde los niños chiquititos hasta las personas mayores especialmente en esos lugares más recónditos recibían una mascarilla y siguen recibiendo una mascarilla de parte de 30 a 30 el licenciado Melgar ha sido pieza clave en este tiempo de pandemia y es importante reconocer hoy mismo al licenciado Melgar porque el trabajo que se ha hecho desde los programas ha significado salvar vidas porque se ha hecho un llamado permanente al uso de mascarilla el llamado permanente a hacer conciencia para que nos vacunemos el llamado permanente a las autoridades para que traigan la vacuna para que trajeran la vacuna para que atendieran la primera línea de atención para que vayamos a buscar el paciente comunitario para que demos la atención en la segunda línea yo creo que ha sido muy importante ha sido un bastión fundamental don Edgar don Melgar lo probamos hoy mismo para que podamos salir avante las autoridades del instituto nacional cardiopulmonar el tórax y el colegio de profesionales de enfermería también recibieron homenaje de fundevi es un reconocimiento para todo el personal desde el médico especialista médico general licenciada en enfermería auxiliares de enfermería y todo el personal que participa para dar la atención con calidad y calidez a todos nuestros pacientes pues muy agradecida muy agradecido el colegio de profesionales de enfermería de Honduras con este hermoso reconocimiento a nuestra labor que hemos venido realizando desde nuestra creación los homenajeados coincidieron en seguir aportando su granito de arena para continuar salvando vidas durante la pandemia COVID-19 Flavio Pavón Noticieros hoy mismo que bonita actividad preciosa preciosa muchas gracias a los amigos de fundevi impresionante bueno el año pasado doctora usted sabe aquí en el noticiero y en el programa 30-30 se desarrolló y tuvo gran impacto gran impacto las brigadas médicas las primeras brigadas médicas integrales con pruebas rápidas con pruebas de antígenos con medicamentos para los pacientes que aparecían positivos ahí mismo como parte de la actividad y este año estamos desarrollando esta campaña las mascarillas hoy esta semana sabe que las mascarillas la entrega de mascarillas más grande de Honduras regresó a Francisco Morazán porque anduvo allá por Yoro anduvo por Cortés anduvo por Santa Bárbara anduvo por Atlántida pues ha regresado a Francisco Morazán y hoy estuvo donde estuvo hoy la entrega de mascarilla en San Antonio de Oriente ay que bonito aquí está el reporte y gracias a Evelyn Pérez Rocío Hernández por su aporte y por esta bonita entrega en San Antonio de Oriente de hoy en el pequeño y pintoresco pueblo de San Antonio de Oriente la población es de escasos recursos y muchos no usan mascarilla con un verde porque no da mascarilla porque no tengo pero aquí estamos nosotros verdad para aplicarle mascarilla Rocío mire le vamos a dar dos mascarillas estas son mascarillas que usted puede lavar y puede usar hasta ocho veces no compro casi no compramos porque bajo de recursos porque yo cuando tengo el pisto yo compro y cuando no tengo no me pongo nada cuéntenos cuéntenos y su mascarilla no la ando no tenía piso para comprar es complicado comprar mascarillas aquí verdad mire aquí le vamos a regalar mascarillas por parte de noticieros hoy mismo para que usted ande muy bien protegido Evelyn le va a dar mascarillas que son de tela las palabras de agradecimiento son espontáneas les agradezco porque esta es una buena obra verdad y ojalá que la gente acepte porque hay personas que no usan verdad muchas gracias le agradezco altamente y les agradezco a ustedes por venir a casa San Antonio y también hacer el donativo de la mascarilla verdad se les agradece muchísimo noticieros hoy mismo no descansa en su labor y este fin de semana recién pasado entregó mascarillas en la feria del agricultor y el artesano de Villanueva y en la calle del comercio en la colonia Kennedy Evelyn Pérez noticieros hoy mismo nos despedimos del programa en el tiempo para más doctora muchas gracias por acompañarnos espéreme espéreme yo quiero decir algo no yo quiero felicitar muchísimo su equipo es que me conmueve mucho en primer lugar el reconocimiento que se ha hecho de la labor en la salud pública del país con respecto al tema de pandemia pero muy especialmente su equipo de producción sus reporteros porque este tema de las brigadas integrales el tema de las mascarillas realmente a mí me conmueve muchísimo porque uno en medicina lo aprende caminando las calles pero y ellos que son reporteros que están jóvenes tiene mucha gente joven pues lo están aprendiendo igual y jamás van a olvidar que el hondureño es agradable es bueno y tiene muchas enfermedades que necesitamos apoyar así que muchísimas gracias y que ha estado huérfano de ese apoyo en el área de la salud sobre todo en el área de la educación pero quiero decirle algo doctora si bien es cierto todo su reconocimiento al noticiero y a todo su personal por todas estas actividades que se han desarrollado durante estos casi ya bueno en marzo dos años de la pandemia no hubiese sido posible si no es por el apoyo el acompañamiento de la licenciada Ana María Villeda de Cafati y el licenciado Rafael Villeda que están ahí pendientes de todas estas cosas para que todo esto camine de la mejor manera posible sin ellos esto no hubiera sido una realidad y es importante que la gente lo sepa gracias doctora nos encontramos mañana si está bien mañana volveremos porque hay temas importantes que abordar si claro que si hay temas muy importantes que abordar y que ustedes amables televidentes necesitan saber y donde más que hoy mismo buenas noches y que estén bien